Esta joven diseñadora que tuvo esta situación durante la cena de Navidad, que fue a buscar algo para tomar cuando fue alcanzada por una bala perdida. Lamentablemente esa bala perdida terminó con su vida. Después de varios procedimientos que se han llevado adelante, la Fiscalía junto con la familia que ahora actúa también como querellante, lo que pretenden es profundizar esta causa. ¿Y cómo lo harán? Bueno, a partir de estos operativos que se han llevado adelante, por ejemplo, en el barrio Campo Papa, es allí donde las armas que han sido secuestradas, lo que se va a hacer es realizar peritajes para el cotejo de las balas, para entender si hay alguna posibilidad que entre las secuestradas se encuentre con la cual se disparó al aire y que esa bala termina con la vida de Mariana Domínguez. Por otro lado, también se va a buscar con un perito especializado reconstruir el hecho. Es decir, lo que se va a hacer es cómo fue todo en aquella noche ya del 25 de diciembre, cuando la familia de Mariana Domínguez estaba celebrando Navidad y fue alcanzada por este proyectil. Por lo tanto, estas dos acciones que se van a llevar adelante, por un lado, lo que les comentaba de cotejar las balas que se encontraron en la zona de Villa Hipódromo, donde ocurrió el hecho, junto con estos operativos que se han llevado adelante en el barrio Campo Papa, como así también de otros procedimientos, sobre todo en el oeste de Godecruz, después de aquella fecha, todo ese material se va a analizar para poder encontrar de dónde fue proyectado ese disparo. Y después, esa reconstrucción del hecho para tener más precisiones acerca de las distancias y de dónde podría haber provenido ese disparo también. Todo esto para que también ayudara a la justicia a avanzar en dar con el autor material del crimen de Mariana Domínguez. Recordemos que hay una recompensa para toda aquella persona que conozca quién podría ser el autor material de este crimen.